... ¿Ves que corre el tiempo? Sí. ¿Cuántos minutos? No sé, lo que vos quieras tener cuatro minutos. Pero no hace falta que doce los cuatro minutos. Ah, profe, pero... Sí, porque hay un alto, sei alto. Sin embargo, igual no siempre es tan raro, porque él lo está firmando y entonces, bueno, como que no se comporta, se comporta bien, digamos. Y también uno elige qué mostrar, digamos, no le puedo mostrar solamente a Rosa o a Daniel, o lo puedo mostrar todo, o puedo mostrar que él está... Bueno, ustedes no habían terminado lo de stop motion, ¿se acuerdan? Bueno, para hacer stop motion no hace falta hacer lo que han hecho todos, digamos, hacer maqueta. Bueno, también pueden mover objetos. Bueno, traigo un par de ejemplos para ustedes que no han terminado. Bueno, eso está hecho con dibujos también, aparte de... No, también con secuencia de sin volver. ¡Gracias!